de todas las criaturas creadas por mí la única que se esfuerza en enfocarse en lo malo son los seres humanos ser feliz a la raíz no es estar triste sino poder estarlo y como quieras seguir libre pero si yo estoy en una discoteca y veo una gente que baila como tú yo miro te voy a del doble para que te busquen más que lo soy tú te has puesto a pensar lo que va a pasar con la niña tú eres el ejemplo de esa muchachita tú lo sabes el ánimo usted se robó eso fue para resolverlo de su tía en este proceso lo más importante es reforzar esa relación que usted tiene con Dios la iguana está pendiente suyo yo perdiste un buen negocio Jerónimo te estoy preguntando que dónde están tú no me estás hablando mierda a mí Jerónimo verdad que no tú pudiste haberte muerto aquí hoy tú no pensaste en esa mierda verdad y